Mi nombre completo es José Teodulo Guzmán Anel, soy nativo de Teocelo, Veracruz. Bueno, yo soy jesuita, sacerdote de la Compañía de Jesús. Entré en la Compañía en 1951 y he trabajado en varias partes de la República Mexicana. Después de un posgrado en Columbia University, yo trabajé primero en el Centro de Estudios Educativos, con personajes que quizá ustedes hayan oído nombrar, el doctor Pablo Datapí, Carlos Muñoz Izquierdo, Silvia Schmelke, etc. Después comencé a trabajar más directamente en lo que era la promoción social y entonces con Silvia fuimos a iniciar un proyecto de educación rural y de promoción social en Jalisco. Y de ahí entonces me fui a Jalapa a trabajar también con una asociación que tenía que ver también con la educación de los campesinos y de los ejidatarios en aquellos entornos. Posteriormente estuve en Guadalajara en una organización, bueno, en un centro promocional que se llamaba en CEDOC, Servicios Educativos de Occidente. Y posteriormente de ahí me fui de nuevo a Jalapa para seguir pues trabajando sobre todo, bueno, dando clases en la Universidad Veracruzana. Antes había también dado clases en la Universidad de Guadalajara y para continuar pues en el tanto en el servicio de la fe, como decimos, como en la promoción de la justicia en diferentes partes. Y también comencé a trabajar con niños de la calle, estuve nada más dos años, porque después el arzobispo ya difunto, mi amigo don Sergio Beso Rivera, me nombró encargado de la Pastoral Social de la Arquidiócesis, donde pues también colaboramos de muchas maneras. Y finalmente el padre David Fernández me convocó a trabajar en la Universidad Iberoamericana y actualmente estoy en la formación de profesores y tutores, en la coordinación que tenemos que ver pues con todos los docentes de la universidad. Pues en el marco del Día de la Comunidad en la Universidad Iberoamericana Puebla y el tema al que me invitan a proponer es a qué nos invita la encíclica del Papa Francisco Tutti Fratelli sobre la fraternidad, ¿no? Y a qué nos invita como Universidad de la Compañía de Jesús. En primer lugar, nos invita a concientizarnos respecto a la complejidad del contexto social del mundo y obviamente de nuestra patria en esta década de nuestra historia. Yo creo que él evoca el Vaticano II en el documento Gaudium et Spes porque de alguna manera el Papa va enumerando las angustias y las tristezas, los éxitos y los fracasos, los gozos y las esperanzas de la humanidad, como ya lo había dicho el Vaticano II hace ya varias décadas. Nos invita en segundo lugar a trabajar con todos los pueblos y naciones para construir la paz con fraternidad y con equidad y al mismo tiempo a reflexionar y a sopesar en serio lo que implica para todos nosotros lo que la doctrina social de la Iglesia llama el bien común. Y para ello debemos romper el círculo de una economía global que nos está imponiendo un modelo cultural único que divide a las personas y a las naciones porque nos hace aparentemente cercanos, dice el Papa, pero no más hermanos. Y por ello el Papa Francisco nos alerta respecto a la tentación de caer en una cultura vacía. Dice él, esto es una trampa. Esta cultura es inmediatista y carente de un proyecto común de humanidad y nos exhorta a evitar cualquier actitud y conducta del descarte de lo cual él había hablado ya en la encíclica anterior de laudato que sacrifica a los pobres y a los discapacitados porque no son útiles para una economía de mercado por la que estamos transitando actualmente. En tercer lugar, nos invita a conmovernos profundamente del prójimo herido y abandonado en el camino de la vida y a socorrerlo y a cuidar de él como el buen samaritano de la parábola evangélica. Evoca él y pone desde luego aquella parábola del buen samaritano en aquel momento y se encuentra con aquel hombre herido que había sido asaltado por los ladrones. Y entonces baja de su cabalgadura, lo auxilia y no solamente eso sino que lo lleva a un mesón para que lo cuiden. Y en consecuencia el Papa nos exhorta a ejercer lo que el lenguaje ignaciano yo diría, conocemos como la cura personalis con una actitud de apertura principalmente hacia el extraño al que no es de nuestra familia, de nuestra comunidad y por eso el Papa se refiere al migrante, al forastero al que busca mejores oportunidades de vida y que huye de la violencia, de la opresión y del hambre. En cuarto lugar, creo que el Papa nos invita a pensar y a gestar un mundo abierto no un mundo cerrado y para ello dice, salgamos de nosotros mismos para ir al encuentro de los otros, más allá de nuestros propios límites geográficos étnicos, culturales y sociales, para hacer patente un amor universal. Y para ello, dice el Papa, hay que recuperar el sentido profundo de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad y considerar que no somos socios, dice él, de una empresa transnacional sino hermanos de una comunidad universal. Me parece excelente esa frase. Nos invita a rescatar los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia principalmente la función social de la propiedad, de la propiedad privada y el destino común de los bienes de la tierra. Nadie puede considerarse dueño absoluto de ningún bien de la tierra. Los bienes de la tierra fueron destinados para el beneficio de todos los hombres y mujeres de este mundo. Como Universidad de la Compañía de Jesús, que participa de la misión de la misma compañía, nos corresponde no solamente proclamar la fe en Jesucristo no solamente predicar, enseñar lo que contiene la Sagrada Escritura, etc. sino que al mismo tiempo, y creo que ya lo estamos haciendo desde la exhortación de la Congregación General 32 y de las otras congregaciones generales de la Compañía de Jesús nos invita a realizar la justicia, la justicia social que implica la misma fe cristiana o sea, no podemos confesar a un Dios que es amor, que es misericordia, que es bondad no podemos simplemente predicarlo, sino que hay que llevar a cabo aquello que predicamos y que tiene vinculación con la justicia y debemos esforzarnos en la formación de hombres y mujeres que se comprometan a buscar y a realizar el bien común. Finalmente, como universidad que acepta el pluralismo en todas sus expresiones aceptemos pues la invitación del Papa a construir lo que él llama una cultura poliédrica y para ello evitemos los monólogos anónimos que proliferan actualmente en las redes sociales no, sino un verdadero intercambio de valores que promuevan el diálogo y la amistad social entonces el Papa también nos alerta sobre eso de que podemos estar comunicados por internet o por las redes sociales pero sin comprometernos realmente con el prójimo y como dice nuestro ideario institucional queremos formar hombres y mujeres con los demás y para los demás no para obtener un estatus de privilegio ni tampoco de lucro individualista a través de un trabajo, en una empresa o qué sé yo en cualquier parte del mundo me parece que estas son las siete invitaciones a que el Papa Francisco nos lanza a nosotros como Universidad de la Compañía de Jesús y a nosotros como Unantu